La gente viene a mi laboratorio y hay dos tareas que pueden realizar. En una ganan hasta 40 dólares, y en la otra solo 4 dólares. Los participantes deben lanzar una moneda para decidir qué tarea realizarán. A los que les toca la tarea de 4 dólares, mi asistente de investigación les dice, oye, mi jefe no está aquí, si me pagas 2 dólares, le diré que debes hacer el estudio por el que pagamos 40 dólares. ¿Cuántos estudiantes estadounidenses cree que sobornaron al asistente? Yo diría más de la mitad. Casi 90%. Si bien ellos no fueron promotores del soborno, aceptaron la oferta. ¿Qué pasó después de eso? Empezaron a hacer trampa y mintieron mucho más. Este experimento es impactante porque estos son muchachos que han sido educados por largo tiempo para ser honestos. En la mayoría de los casos, ellos son esencialmente honestos. Pero si los insertas en un sistema corrupto, pierden todo su entrenamiento moral. Se adaptan al sistema. Se adaptan al sistema. ¡Suscríbete al sistema! ¡Suscríbete al sistema!